Entramos en el huerto. Edificio de primaria, edificio infantil, huerto escolar. El huerto está dividido en cinco parcelas de cultivo, al que hay que añadir una zona de invernadero y diversos rincones y bordes. En la primera parcela de cultivo tenemos judías verdes, calabacines, tomates de tres variedades distintas y sandías y melones. En los bordes también tenemos algunas flores. En la segunda parcela de cultivo tenemos pimientos, alguna patata, nebollas, tomates, tres variedades de cultivo diferentes y algunas plantas como remolacha, rabanitos, etc. En la tercera parcela de cultivo tenemos otra variedad de judías verdes, otras variedades de tomate, tomates de diversa clase, cuatro variedades distintas, acelgas y lechuga. Al fondo, una caseta de herramientas. En todo el huerto hay un sistema de riego por goteo, con goteros regulables. Esta es la parcela de aromáticas y flores. Tenemos margaritas, achicoria, té, ruda, valeriana, menta poleo, orégano, caléndulas, tinojo, capuchina, otras variedades de tomate, fresas, borraja, borraja azul, borraja blanca, mostaza blanca, apio, menta poleo, albahaca y diversas plantas. En la siguiente zona de cultivo hemos tenido y ya hemos recogido habas y guisantes y ahora tenemos algunas plantas como lombarda, repollo, coliflor, romanesco, además algunas variedades de tomates, dalias, algunas flores, algunas lechugas, algunas variedades de lechuga y acelgas. lo siguiente es el invernadero. El invernadero lo utilizamos sobre todo como semillero. Tiene un sistema de riego por microexpressión y en el centro colocamos las bandejas de semillo. Luego, en el siguiente borde tenemos alcachofas, lavanda, un cerezo, un ciruelo, perdón, un cerezo, arándanos, una higuera, melisa, romero, fresas, luego tenemos un kiwi, berzas de león, una retama y llegamos a la zona del huerto vertical que hemos puesto nuevo este año por primera vez. Sobre en utilizamos como soporte, como contenedor, botellas, garrafas de 5 litros de agua, un azufaifo y en este rincón, en este borde tenemos frambuesas, malva, una malva real, hierba luisa, lavanda, melisa, azucenas, claveles, frambuesa, un grosello, una azucena, hierbabuena, un albaricoquero, cappuccino, curry, cineraria, crisantemos, claveles y en el estanque tenemos algunos litros de agua. esta es una visión general del huerto. Junto al huerto tenemos otra zona que es el alboreto. un grosello, Gracias.